Fue una unión perfecta en todos sentidos. Tuvimos unas relaciones normales, dos hermosos hijos. ¿Qué fue de Joan Collins? Se hizo mundialmente conocida como Alexis Carrington en la serie Dinastía. Preparar un golpe, restaurar la monarquía, muy difícil para mí. Su nombre completo es Joan Henrietta Collins. Nació el 23 de mayo de 1933 en Paddington, Londres, Inglaterra. Hija de Elsa Collins, una maestra de danza y anfitriona de un club nocturno. Y de Joseph William Collins, un agente artístico, entre cuyos clientes se encontraron los Beatles y Tom Jones. Con solo 9 años, Joan debutó en los escenarios londinenses. Estudió actuación en la Real Academia de Arte Dramático de Londres. Y con 17 años, firmó su primer contrato con un estudio de cine. En 1951, debutó, sin acreditar, en la película británica Bikini Baby. Después de algunos papeles secundarios, inició su carrera en Hollywood de la mano de Howard Hawks en su película ambientada en Egipto, Tierra de Faraones, de 1955. Donde, al interpretar el papel de la ambiciosa Nellie Fair, princesa de Chipre, que se casa con el faraón de Egipto, Joan Collins se convirtió en un mito. Después apareció en otros títulos como El favorito de la reina, de 1955. El sexo opuesto, de 1956. Escala en Tokio, de 1957. Un marido en apuros, de 1959. Y El vengador sin piedad, también de 1959. En los años 60, tuvo un notorio declive, pues su dedicación a la vida familiar le mantuvieron alejada de los sets. No obstante, apareció en Esther y el Rey, de 1960. Dos frescos en órbita, de 1962. Y homicidio justificado, de 1967. En los años 70, década en la que se casó con el ejecutivo de la Warner, Ron Cass, apareció con frecuencia en la gran pantalla, aunque por lo general en películas de escaso presupuesto y valía. Muchas de ellas en los géneros de terror o ciencia ficción. Sus títulos más destacables fueron Condenados de Ultratumba, de 1972. Y Las orgías de la locura, de 1973. Mientras que en la televisión, pudo ser vista en el primer episodio de la serie detectivesca, Ellery Quinn, de 1975. La mayor resonancia popular de su carrera, la encontró en la pantalla chica, al protagonizar la serie estadounidense, Dinastía. Donde interpretó el papel de Alexis Colby, que apareció desde la segunda temporada. Durante ocho años, rodó 194 episodios de Dinastía, logrando que su personaje fuera todo un símbolo de lujo y un referente de la moda. Por ese papel, ganó un globo de oro, y fue nominada en varias ocasiones al premio Primetime Emmy. Cuando dejó de ser Alexis Carrington, permaneció casi en la sombra, aunque filmó series y películas como Los Picapiedra en Viva Rock Vegas, donde era la impertinente madre de Vilma Picapiedra. Posteriormente intervino en más producciones televisivas, entre ellas Pacific Palisades de 1997, La Luz Guía del 2002, Mujeres de Futbolistas del 2006, Benny Dorn del 2014 al 2017, y The Royals del 2015 al 2018. Su larga trayectoria le ha permitido tener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, así como haber sido nombrada, en 1996, oficial de la Orden del Imperio Británico por la Reina Isabel II, así como dama comandante de la Orden del Imperio Británico por el entonces Príncipe Carlos. Ha protagonizado innumerables campañas publicitarias de productos de moda, y es una invitada habitual de los programas televisivos de mayor éxito en los Estados Unidos. En cuanto a su vida personal, Joan se casó en 1952 con el actor Maxwell Reed, de quien se divorció cuatro años más tarde. Su segundo marido fue el compositor, cantante, director y actor Anthony Neely, con quien contrajo matrimonio en 1963. Su agitada vida sentimental se estabilizó de nuevo oficialmente en 1985. Año en el que se casó por tercera vez tras divorciarse de Ron Cass con su cuarto marido, el empresario Peter Holm, de quien se divorció en 1987. Su quinto matrimonio fue con el productor Percy Gibson en el 2003, un hombre 30 años menor que ella, con quien permanece hasta la actualidad. Se sabe que rechazó a diversos personajes como Frank Sinatra, Robert F. Kennedy, Daryl F. Sanne y Dean Martin. Joan Collins tiene tres hijos, Tara y Alexander Anthony, hijos de Anthony Neely, y Katiana, hija de Ron Cass. En el 2021 publicó sus diarios privados, en los que narró las dificultades laborales que ha tenido para seguir encontrando trabajo en la edad adulta. Estos diarios complementaron lo que ya se había revelado en el documental Esta es Joan Collins, donde la actriz ya había mostrado los capítulos más oscuros de su vida, como cuando fue víctima de abuso por parte de su primer esposo. A sus 90 años de edad continúa trabajando y no tiene intención de retirarse, pues en el 2022 participó en la película Tomorrow Morning. En el 2023 recibió el premio a su carrera en la gala de los Golden Zone Award 2023, celebrado en Alemania. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!